Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo A mí qué me importa que me dijiste, yo te di de más y me dejaste en cero Que te pasó tú ni vas a volver, te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que te jodé, que te jodé, que estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida, no Tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Chelsea, feelin' like a home run, en el 350 racing Desde aquí ya no te veo, ya ni te deseo, sabes baby, que estoy puesta pa'l party ¿Quién trae la botella? Todo el mundo preguntando quién es ella Más dura, más suelta, más bella, llegaste pero ella se fue ya No, 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 no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España Que te vaya bien pero balas, estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida, no Tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Yeah Mira qué pasó, mira qué pasó, dijo que se iba pero igual volvió Mira qué pasó, mira qué pasó, que le sobra mucha y le falto yo Mira qué pasó, mira qué pasó, le sangró la herida porque se cayó Yo no voy a volver si quieres tatuáselo Que estoy tranqui, tran, estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Tiene, 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 ya, oh Mmm And 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 They And